Eso no se lo consiento, ¿eh? Y de la perra... Con una piel de conejo. Digo, mire, mala cruce, que como me arremangue, los ojos se los saco y le corto las penas con la mini pibia. Es que la gente dice unas cosas muy desagradables y encima eso no lo peor, sino con el cachorro en brazos. Yo cerré la puerta porque no quería hablar más con cosas de la política. La gente aplaudía en los fiteatros y gritaban, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, hija! Todos los fiteatros, una me dijo, ¡Eres mejor que Nati Mistral! Y yo dije, ¡Gracias, guapa! Pero fue un éxito. ¿Cómo no sería de excitazo que tuvo que venir un helicóptero en mitad del escenario para que yo saludara personalmente a todas las personas del fiteatro? ¡Gracias, bravo! ¡Gracias, señora! ¡Gracias! Y la mujer incluso está abajo. Pero es trucada. Es que son cosas que son muy... solo los éxitos entre personas te causan pavores. ¡Qué bonita fue la obra! Y la gente gritaba, ¡Bravo! ¡Dios mío! ¡Ay, no me cogieron porque era muy alta! ¡Ay, no me siento de trabajo! ¡No me siento de trabajo! Y mi madre me ha dicho, ¡Llévate las pastillas! ¡Llévate las pastillas! ¿Cómo me voy a traer las pastillas? ¡Con los nervios como los tengo! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué nerviosa me estoy poniendo! Dame el papel que me lo vaya estudiando. Esto tengo que decir, ¡qué largo! ¡Buenas noches, bienvenido! ¡Buenas noches, bienvenido! ¡Buenas noches, bienvenido! ¡Buenas noches, bienvenido! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Revenido! ¡Pregúntamelo! ¿Qué pone? ¡Buenas noches, bienvenido! ¡Te lo sabe! ¡Ah, no! ¡Soy yo la que te lo tengo que ver! Yo entro, ¿no? ¡Buenas noches! ¿A qué ha venido? Mejor será que me lo repase. Es que soy tan nerviosa. ¡Zorra! Yo entro, ¿no? Y digo, ¡que me abroches, bienvenido! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La gente me tiene miedo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué! Pero le aseguro que no estoy loca. ¡No estoy loca! ¡No estoy loca! ¡Pase! Voy a hablar con el director. Señor director, que está a las alturas, me gustaría hacer una coreografía que me he ensayado yo sola en el bate para no ensuciar el salón. Voy a hacer, desde dentro de mí, con todo mi hígado y mis riñones introducido, una vorágine de circunstancia coreográfica, que es un sentimiento más que se prolonga. ¡Para que vea usted lo profilática que yo soy! ¿Cómo se me coja el tendón? ¿Cómo se me coja el tendón? Vengo a pedir trabajo porque estoy muy contenta de estar aquí en el corazón, en el corazón, el coro, en el corazón. Es que era como una ranchera. ¡El corazón! Baila con el juzlajo. Buenas noches. Revenido. La programación para hoy día del padre es la siguiente programación que van a ver. En primer lugar, la película de largometraje Doble la bota y yo y murieron con los reyes puestos. Y en tercer lugar, ¡ay, qué bonita! Esta, esta la he visto yo. Win de win que se lo llevó. Lo siento, señorita, no nos sirve. Que se lo llevó el viento. No, no nos sirve, lo siento. La he visto yo, declargable. Señorita, por Dios, es usted patética. Dios mío, no me cogen porque soy alta. ¡Barras! Señoras y señores, debo comunicarles una mala noticia. El señor Garó ha enviado otro FAQ. Gracias. Donde nos dice que que me expulsa del espectáculo. Me echa dando a entender claramente su mal carácter y lo irascible de su forma interior. me voy sabiendo claramente que no ha entendido la crítica positiva que he hecho sobre su persona. Por algo lo han echado siempre. Por motivo de su mala voluntad. Me quedo muy tranquilo. pero antes de marcharme me gustaría pedir un aplauso para una persona que ha estado en una esquina como una araña olvidada. Él ha sido esa brina de aire que entra por una puerta y sale por la ventana y dices tú ¿para qué habrá entrado la brina? Vamos a dar un aplauso a nuestra orquesta Gorif Gustafsson. La gente te aplaude porque le estás pena. Tú es fuerte suave y y y y y y y y y lo vas a hacer tú. No hay nada como utilizar la ternura para decirles verdad. Me marcho, les dejo con un presentador australiano de fuera de aquí en un truculento y especial Festival de Eurovisión. Hasta siempre y muchísimas gracias. La ternura, la ternura. Bueno. Bueno. Bueno, ladies and young gentlemen, without the music, Eurovisionistar, without out. ¿Por qué va? Because we go there, like, on the water, on the music. Wonderful, thank you very much. I won the paper. Yep, 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 yep. Ladies and gentlemen, welcome to the Festival Eurovision 1919-1992. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is a magnificent one, 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 one. Magnific. Thank you very much, Portugal. Always. Thank you very much. I'm very much more than I thought about it. I was very much more than I thought about it. I was a little bit of a teacher in Turkey. I was a little bit of a teacher. I was a little bit of a teacher. ¡Boo! 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 Ladies and stars, ladies and gentlemen, welcome to the festival. The partner is Spanish. The Spanish is the woman. The woman, Maruja. Ladies and stars, Maruja, call the golden hour. No me gusta el traje. No me gusta el traje, hijo. Ya se lo he dicho dos o tres veces. El traje de la gata Ruida Labrada es molesto. Y el cochecito colgando ya me lo puede estar quitando, hija. Y el globo de la manga anda. Pero, señor regido, yo es que veo que esta es la culpa de la organización. No, 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 yo no puedo estar. Para empezar, para hablar conmigo, bájese usted del asiento. Le estoy diciendo, don Profundo, que este traje no me gusta. Ni me lo pienso quitar después, por mucha subvención que tenga. Uy, esto me trago la colilla que hay en el suelo, hija. Esto es que me parto la boca. Y aquí me ha chicharro la mano. Don muñeco diabólico, ¿puede usted? Es que no puedo, para abajo, hijo. Me han puesto el traje de la de la brana. Gente está moderna de ahora. No, para abajo. No, 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 ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con los aspavientos? Voy para abajo, si usted se pone así, haciéndome como magia. Esto es para los gases o algo, ¿no? Vamos a ver, o usted me ayuda bien. Usted se ha puesto una doble dosis. Sí, se lo ha puesto usted. Estoy notando yo. Está usted ahí, dale que te pego con la... Uy, hijo, se me ha quedado cogido el tacón en el dobladillo. Cógelo, no, es que... No, se me ha quedado cogido el... No, no, agua por la boca no he hecho, déjalo ahí. Está hasta ahí con la manivela, dale que te pego, hijo. Uy, qué muchacho más guapito. Qué muchacho más mono. Welcome to the festival. Divinamente, mi marido está al llegar. Hablas con los extranjeros y después te violan. El number one. El number one es... Polonia. Canta, esquitín, escajá. Tra... Esquitín, escajandrá. Una H, una R y una J, todo seguido. Pa' que te asfixies. Esquitín. Compositor, erosquín, pollitrón. Esto será el revirutivo de él. Canción, tacatica, tacatica. La letra es bonita. Y canta Stanislav. Pa' que mala me estoy poniendo, polon. Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que. Esquitín, escajá. Chacatica, chacatica. Super time. Buenas tardes. Chacatica, chacatica. Toda la chaza vacuna. Chacatica, chacatica. Chunga 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 ch ¡Gracias!